Buenos días, ser todos bienvenidos a este lugar en el que un día más vamos a ofrecer al Señor nuestra adoración, nuestras oraciones, nuestros cánticos de alabanza y vamos también a ser instruidos en la palabra y en todo aquello que vamos a ver en este día. Bienvenidos, espero que todos hayan tenido un buen fin de semana, todos nosotros sirviendo al Señor en los diferentes lugares donde hemos estado, cumpliendo con nuestra vocación, con nuestro llamamiento y gozosos en el Señor. Y hoy aquí estamos en este tiempo de comunión también, de fraternidad, de compañerismo cristiano, también con una visita que luego voy a presentar pero gracias a todos por estar aquí y a los que están en el camino que también lleguen pronto. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 7, versículos 17, alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Es lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a alabar al Señor conforme a su justicia y su justicia no es otra que lo que ha hecho con nosotros. Es lo que descubrió ahora que estamos en el mes de la reforma, estamos en el mes de octubre y nos acercamos al día 31 de octubre, recordemos que esto es lo que Martín Lutero descubrió. Él no descubrió el juicio de Dios, descubrió la justicia de Dios que nos es aplicada en Jesucristo mediante la fe. Así que alabamos al Señor por su justicia, por lo que ha hecho con nosotros a pesar de cómo somos nosotros. Así que hoy con alegría y con júbilo, exaltaremos al Señor. Antes vamos a introducir también nuestro culto en oración y daré paso a los responsables también del tiempo de alabanza antes de introducir después a nuestro invitado. Vamos ahora. Señor, muchas gracias te damos en este día porque volvemos a reunirnos como comunidad. Lo hacemos cada semana, Señor, pero cada semana es nueva. Es nueva porque en tu presencia siempre hay novedad, hay plenitud de gozo, Señor. Hay paz, hay expectación porque tú nos sorprendes y tú sigues haciendo tu buena obra hoy como lo hiciste ayer y a través de los años en que este lugar existe. Señor, gracias por esta comunidad que tú has formado, Señor. Una comunidad de redimidos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y que hemos sido llamados para ti y para ser preparados, para ser enviados, Señor, para dar testimonio de cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros y has hecho con tu pueblo a través de los siglos. Señor, que este culto lo puedas recibir como una ofrenda grata a ti. Señor, que no sea por costumbre, sino que sea de corazón, que cada uno de nosotros vengamos hoy en este día, Señor, dispuestos a darte lo mejor, a recibir, pero a dar y darte la adoración y la ofrenda de nuestros labios, pero que nuestros labios pronuncien lo que nuestro corazón siente profundamente. Señor, también en este día, cómo no, queremos subir nuestras oraciones a la de tantos creyentes a lo largo del mundo, por la situación que se está produciendo en Israel, Señor, en la guerra con Jamás. Lamentamos tanto profundamente, Señor, esta situación que no nos sorprende porque tu palabra ya nos habla, nos habla de lo que ha de venir, Señor. Y constantemente oímos y vemos estas situaciones que nos anuncian que la maldad en el mundo está creciendo mucho, Señor, y que todavía estamos en el tiempo de tu gracia, pero que también llegará el tiempo de rendir cuentas. Pero te rogamos, Señor, que también en esta situación tan trágica, tan dramática, pongas tu mano y sensatez en los gobernantes, para que se puedan llegar a acuerdos que aliguen el sufrimiento de tantos inocentes a un lado y a otro de la frontera. Señor, y que nosotros, mientras tanto, no dejemos llorar ni interceder, de clamar para que haya no solamente paz, sino que haya salvación sobre estos pueblos, Señor. Que es el remedio, la esperanza que necesitan. Gracias también por la visita de tu siervo John en esta mañana y que también podamos decirle de él lo que está de ser. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a dar gloria a Dios. Y qué mejor que con un clásico de los clásicos. A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, lo sufrió muerte cruel. Y así de los cielos las puertas abrió. Por darnos la vida, su sangre perdió. Jesús al creyente, promesa de Dios. El vil pecador que deberás creyó. En ese momento, perdón recibió. De ador al Señor, oiga el mundo su voz. De ador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús. Y démosle gloria por su gran poder. Dios es el maestro, potente hacedor. Y grande es el pozo que Cristo nos da. Más nuestro asombro será aún mayor. Al ver a Jesús, que en su gloria vendrá. De ador al Señor, de ador al Señor. De ador al Señor, oiga el mundo su voz. De ador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús. Y démosle gloria, le daremos la gloria. Y démosle gloria por su gran poder. Bueno, esta canción es nueva, pero la letra es muy sencilla y la melodía también. Así que podemos ir siguiéndola perfectamente. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron, y los que en él creerán, le cantarán aquel que ya venció. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, claman ángeles. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tiene salvación, cantarán por el lo que venció. Si te ha libertado y su nombre ha puesto en ti, cantarán por el lo que venció. Santo, cantarán por siempre. Cantaremos siempre, amén. Llama al ángeles. Santo, clama al ángeles. Santo, clama al ángeles. Santo, exaltado Dios. Santo, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es. Sean tronos, sean tronos, dominios, poderes, potestades. Tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es. Clama al ángeles. Santo, clama al ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios, Santo, Santo por siempre, canta el pueblo al Rey, Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es Santo, Santo por siempre, y por siempre es Santo, Santo por siempre. Amén, Señor. Para mí es un gusto estar aquí, poder haber cruzado el Atlántico y haber llegado con bien ayer. Cambio de horario todavía no me acostumbro, pero bueno, gracias, gracias por recibirme. Y bueno, brevemente, ¿qué es el software bíblico Logos? Nosotros por más de 28 años hemos desarrollado herramientas tecnológicas para equipar a la iglesia, para que crezcan a la luz de la palabra. Nuestra misión en Logos es simplemente una, la palabra del Señor. Isaías lo dice, sé que se la hierba, marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es nuestra pasión. Y hemos desarrollado estas herramientas tecnológicas. Creo que estamos en un momento muy crucial en la historia de la humanidad. Estamos en la era del click, todo lo queremos rápido. Y bueno, nosotros nos hemos sumado a esto. Y esto es Logos. Logos, el concepto es algo muy, muy sencillo. Es una biblioteca digital masiva de recursos teológicos. Es decir, todos los libros que compramos de forma física los tenemos en el formato digital. Biblias, comentarios, apologética, padres de la iglesia, historia de la iglesia. Todos los tenemos ahora en el formato digital. Si se fijan, son las mismas portadas que cuando vamos a nuestra librería cristiana. Nosotros adquirimos estos recursos y los tenemos aquí. Pero el verdadero potencial es sacar la información de estos recursos. ¿De qué me sirve tener miles de recursos como en esta biblioteca que tengo? Me está diciendo que yo ya tengo 5,200 libros. ¿Cuándo los voy a leer? El potencial es sacar la información cuando yo lo requiero. Y ese es donde entra justamente toda la tecnología que hemos creado. No voy a pedir que levanten la mano, pero todos hemos usado Google para buscar información. Googleamos y Google nos da infinidad de información. No sabemos de cuál es la fuente. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. De repente un hermano con un buen corazón escaneó un PDF y lo subió y los autores no reciben sus regalías. En logos, todos nuestros recursos pagan regalías a las casas editoriales, a los autores. Entonces, esta sección que es la casilla de búsqueda, internamente lo conocemos como nuestro Google, pero santificado. Todo está debidamente filtrado, todo está debidamente correcto. Y simplemente yo voy a ocupar este buscador. Yo voy a poner el tema, el pasaje, el personaje. Y logos me va a dar toda la información que están en esos miles de libros que tengo en mi biblioteca para tenerla a tiempo. Voy a pedir a alguna de las hermanas si me da un libro con capítulo y versículo. ¿Alguien? ¿Un libro de la Biblia? Ah, un libro de la Biblia. Sí, sí, sí. Con capítulo y versículo. ¿Alguien, alguien? Filipenses. ¿Ok? Filipenses. Filipenses. ¿Tres? ¿Tres? Ok. Sí. Yo aquí voy a colocar la cita, el pasaje, el personaje. ¿Sí? Coloco Filipenses 3 y le voy a decir a logos que vamos a hacer un estudio, un entorno de estudio. ¿Qué es un entorno de estudio? Generalmente todos hemos estudiado de esa forma. Es decir, cuando yo me siento en mi escritorio, en la mesa de la cocina, del comedor, y creo alrededor de mí un entorno, ¿no? Cuatro Biblias, tres comentarios, diccionarios, mi blog de notas, y creo un entorno de estudio. En logos seguimos este mismo patrón. Simplemente le digo a logos, vamos a hacer un estudio de pasaje de Filipenses 3. Permítanme, que era el otro. Filipenses 3. Y logos va a recorrer toda la biblioteca y me va a dar, aquí está, entorno de estudio de pasaje Filipenses 3. Logos en este momento fue a los 5.000 libros y me extrajo toda la información de Filipenses 3. Quiero ver si puedo reducirlo para que se vea un poquito mejor. Ok, voy a cerrar esto. ¿Qué es lo que logos me ha presentado acá? Tengo diferentes versiones de la Biblia. En esta licencia en particular tengo alrededor de 22 versiones en diferentes idiomas, sobre todo es en inglés y en español. Es una versión bilingüe. Pero yo puedo seleccionar y decirle a logos cuáles son las Biblias o los recursos que más frecuentemente utilizo para mis estudios, ¿no? Independientemente de todos los que tengo ahí. Yo tengo aquí Reina Valera 60, la nueva traducción viviente, y tengo esta otra versión. Pero también está acompañada en la parte de abajo de un comentario, mi comentario bíblico. Todas están, si se fijan, justamente posicionadas en el versículo, en el libro Cleperi, Filipenses 3. Si yo empiezo a hacer mis estudios en Biblia, mi comentario va a ir trabajando a la misma vez. De igual forma, las otras versiones de la Biblia. Del lado izquierdo, logos me ha presentado una guía de pasaje. ¿Qué es una guía de pasaje? Es una ruta, un mapa que luego es más establecido de toda la información que encontró solamente de Filipenses 3. Como las palabras más sobresalientes. En el español, estamos en un libro del Nuevo Testamento, también me las da. En el griego, me da las palabras más importantes en relación al tema de estudio. Siempre que tengo una bocinita, a ver si se llega a apreciar, logos me va a dar la fonética en el original. Me da además, las referencias cruzadas, me da, miren todo este conglomerado de información. Los pasajes paralelos en relación al tema, me da también los trasfondos culturales, cuán importante es conocer los contextos culturales del tema. Miren toda esta información. Los pasajes más importantes, toda esta información. Y solamente estamos estudiando un pasaje de Filipenses 3. Si en mi biblioteca tengo cursos, tenemos cursos nivel maestría, nivel doctorado, que son cursos de educación móvil. Me da videos, me da audio, me dan notas para tomar. Aquí me está diciendo que tengo 28 cursos relacionados con Filipenses 3. Esto es un poquito de lo que podemos a través hacer de un entorno. Pero quiero mostrarle una de las herramientas. Aquí tengo, esta es una comparación de versiones. Yo puedo comparar hasta 5 versiones diferentes de la escritura con esta herramienta. Y puedo hacer el juego de comparación desde aquí. Y logos me dice, estas son las Biblias con las que tú puedes hacer la comparación. Yo tengo como texto base la Reina Valera 60. Y tengo para comparar en esta opción la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Estamos en Filipenses 3.1 y yo le puedo decir a logos, ¿sabes qué? Muéstrame el porcentaje de diferencias entre cada una de estas versiones. ¿Sí? Esto es por qué los comités de traducción, por qué decidieron poner las letras, las palabras en cada una de las versiones. Vemos que de la Biblia de las Américas a la Reina Valera 61, 25% de diferencia en cuanto a las letras, en cuanto a las palabras. Si yo quiero profundizarle, puedo decir a logos, tachame todo aquello en lo que difieren y déjame la centralidad del texto. Esto solamente es una herramienta de observación para llegar precisamente a la profundidad del texto. Voy a cerrar esto. Quiero mostrarle estas otras herramientas que tiene. Yo, por ejemplo, puedo decirle luego, ¿sabes qué? Tengo la biblioteca. Perdón, la enciclopedia bíblica. ¿Qué es la enciclopedia bíblica? Yo aquí puedo colocar un pasaje, un personaje o un tema y logos me va a desglosar la información de lo general a lo particular. Yo, por ejemplo, voy a poder poner el tema del perdón. Y logos me dice, mira, esta es la forma en que en tu biblioteca puedes estudiar el tema del perdón, como un tema de predicación, como un trasfondo cultural, como un tema de consejería. Puedo ir a tema de consejería y logos me da toda la información que encontró en mi biblioteca y me dice dónde toma el artículo clave. Y aquí yo voy a ir desglosando cuáles son los pasajes clave en relación a este tema del perdón. Y todo lo voy a ir teniendo de lo general a lo particular. Voy a cerrar y quiero mostrarles, por ejemplo, el explorador de salmos. Estos son los 150 salmos. ¿Dónde está? Aquí está. Del 1 al 150, como los tenemos en nuestras Biblias impresas. Pero puedo decir a logos que me los dé por género, por ejemplo. O que me los dé por estructura. O por autor. Decirle a logos que me dé los atribuidos a David y que me los dé por género. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿De qué más escribió? De lamento. Puedo darle clic al Salmo 17, por ejemplo. Logos me muestra el paralelismo, la estructura o el original. Voy a cerrar esto. Estos gráficos los tenemos, por ejemplo, para los milagros de la Biblia. ¿Ustedes han contado cuántos milagros hay en la Biblia, mis hermanos? Bueno. Aquí nos dice que tenemos 264 milagros. Logos me lo puede demostrar por tifo, por libro, por agente. ¿Quién desarrolló el milagro? Aquí vemos que la gran mayoría de los milagros que vienen en la Biblia fueron desarrollados por nuestro Señor Jesucristo. ¿O quién recibió el milagro? ¿O qué aspectos implicados vienen en el milagro? Voy a cerrar aquí. No sé ustedes, pero... A mí me gustaría... Déjenme ver dónde está. Aquí está. Conocer más acerca de temas que vienen en la Escritura. Por ejemplo, nosotros tenemos estos infográficos. Estos infográficos son representaciones artísticas de algunos temas que nos mencionan en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el Templo de Salomón y puedo irme acercando a cada una de las partes que componían el templo. Y Logos me va a dar el desarrollo de cada una de estas imágenes. Podemos, por ejemplo, también tener el visualizador arqueológico. Tenemos imágenes con su descripción. Esto es Jerusalén. Es una foto aérea de cómo se encuentra actualmente Jerusalén. Y esta es una representación artística de cómo tuvo que haber sido Jerusalén. Aquí por la pantalla no se aprecia, pero aquí está toda su descripción. De acuerdo a la Escritura. No hay mejor libro para estudiar la Biblia, mis hermanos, que la Biblia misma. Y tenemos este intertexto. Yo aquí puedo ver, en primer lugar, por ejemplo, tengo estas figuras geométricas que me representan a cada uno de los libros de la Biblia. Yo puedo posicionar mi cursor en Génesis y me dice cuántos capítulos, cuántos versículos, cuántas palabras tiene ese libro. Y que en el 91.03% es un libro histórico, narrativo histórico. Si yo le doy clic, Logos me da un resumen puntual de cada libro. El tema, el resumen, el propósito del libro, el detalle de cada libro, sus divisiones, los lugares clave, el pasaje clave, el evento clave. Pero si yo quiero profundizar, le puedo decir a Logos que me muestre la intertextualidad de cada libro de la Escritura con relación a la misma Escritura. Aquí está. Yo puedo posicionarme en Romanos y me dice la relación que tiene el libro de Romanos con los diferentes libros del Antiguo Testamento. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, o posicionarme en un libro del Antiguo Testamento y ver la intertextualidad que tiene con los libros del Antiguo Testamento. Esto es un poquito de lo mucho que podemos hacer con Logos. Además de que quiero mostrarles que tenemos grandes ayudas. Al final, lo que pretende Logos es eso, ser una ayuda en cuanto a mis estudios. Yo puedo realizar estudios bíblicos de palabra por palabra. Por ejemplo, yo puedo irme aquí a circuncidar. Yo le puedo decirle a Logos que hagamos un estudio de palabra bíblico de la palabra circuncidar. Y puedo irme aquí, donde dice estudio de palabra bíblico. Logos me da el tema, me da la palabra en el griego. Y si se fijan en este pequeño electrocardiograma, me dice, está el número 20. Es decir, es el número de veces que aparece la palabra circuncidar y en qué libro aparece. En Lucas aparece dos veces, en Juan 1, en Hechos aparece cinco veces. Entonces, no solamente eso, me da el sentido que tiene la palabra. Y así sucesivamente con cada una de las palabras que vienen en la escritura. Vamos a ir a otro flujo, a otro guía de estudio. Tenemos, por ejemplo, el preparador de sermones. Yo aquí puedo dar la cita. Y Logos me va dando un tema en específico para ir desarrollando mi sermón. Y en herramientas tenemos el escritor de sermones. Logos no le va a hacer el sermón. Le va a dar una guía paso a paso cómo hacerlo. Pero todavía no llegamos a eso. Sí, es importante. Pero, por ejemplo, yo puedo... Creo que todos en casa, sobre todo como estudiantes, tenemos libretas, blogs, carpetas llenas de clases, llenas de sermones. Yo en Logos los puedo administrar directamente desde aquí. Yo simplemente puedo ir colocando el título, por ejemplo, El Amor. El Amor de Cristo. Hoy vamos a utilizar Juan 3.16, por ejemplo. Yo ya no tengo que transcribir la cita, simplemente la voy insertando. Y del lado derecho tengo esta, que es la plantilla. Yo aquí voy a describir si se trata de una serie, cuántas páginas tiene, cuál es el tema central, cuál es el pasaje central, además, quién es el orador, cuándo fue la fecha, si cuándo lo compartí, porque si la próxima semana me vuelven a invitar a compartir, ya sé que ese mismo no lo voy a hacer. Entonces, todo lo voy administrando aquí. Esta es una de las pocas herramientas que necesita Internet. Porque del lado izquierdo Logos me va a ir preparando las diapositivas en PowerPoint. Ya no tengo que irlas transcribiendo. Es una de las ventajas. ¿Por qué requiere Internet? Porque usted puede entrar a nuestra base de datos y descargar más de 40.000 tipos de tipografías y de PowerPoint para utilizarlos. Pero, importante, Logos usted lo puede ocupar sin Internet. Yo lo estoy ocupando ahorita sin Internet. Una vez que lo descarga, lo puede ocupar sin Internet. Además de que lo puede instalar una sola cuenta en diferentes dispositivos. La misma cuenta en el celular, en la tablet. Si no quiere descargarlo, lo puede ocupar su propia cuenta online. Es otra de las ventajas. No hay límite de descarga. Logos es personal porque va ligado a un correo electrónico. Y además, usted va a ir administrando y guardando todas sus clases aquí, todas sus lecciones. Se vuelve como el sistema del médico. Eso es personal. Pero no hay límite para instalación. En el contexto del hogar, esposa, esposa, hijos, lo pueden ocupar. Nosotros creemos lo que dice el Señor, que el esposo y la esposa son una sola carne y no queremos tener problemas con el Señor. Entonces, usted lo puede ocupar en el contexto del hogar con una sola cuenta. Y lo puede instalar en todos los dispositivos. Y decirles que una vez que usted lo tiene instalado, es suyo para toda la vida. No hay que renovar. No es una membresía como el Netflix que hay que estar pagando mes a mes, sino simplemente lo termina de pagar y es suyo para toda la vida. Si más adelante quiere ir subiendo de nivel, también lo puede hacer. Esta es una biblioteca diamante. Es de las más completas. Quería mostrarles para que vieran todas las funcionalidades que tiene, pero se puede iniciar con una licencia básica y poco a poco irla haciendo crecer. Para terminar esta pequeña exposición, quiero comentarles que... ¿Dónde lo tenemos acá? Una de las herramientas, sobre todo como estudiantes, que nos ha pasado, supongo que deben de llevar griego, hebreo, como una de las materias. Y qué difícil. Pero bueno, pero tenemos aquí una herramienta, pensando justamente en nosotros como estudiantes, tutores del alfabeto, griego y hebreo. Simplemente es una guía práctica, donde usted va a tener... poder desarrollando su aprendizaje. O sea, a mano alzada podemos ir practicando. No hay mejor manera de aprender que la repetición. Y no solo eso. Ahorita vamos a ver... 67%, ¿no? Luego te va calificando tu práctica. Pero además también te va dando la fonética, que es una de las maravillas. Entonces lo tenemos para el griego, lo tenemos para el hebreo. Y bueno, ahorita estamos llegando ya a un acuerdo para que los estudiantes tengan acceso a esta licencia. Hemos desarrollado una licencia académica, que trae 150 recursos. ¿Qué son los recursos en Logos? Las funciones que vimos, las herramientas y la biblioteca propiamente. Es una biblioteca pensada justamente en los estudiantes. Se pueden sumar profesores, claro que sí, o exalumnos. Pero la idea es que tengan el acceso a su primera licencia Logos. Y a través de ella ustedes pueden ir construyendo su propia licencia, su propio acervo. Además, Logos una vez al mes les va a regalar un libro. Simplemente cada inicio de mes usted entra a la tienda online de Logos y descarga su libro. Si en un año no compró ningún recurso, no se preocupe. Al final del año va a tener 12 libros. John, ¿qué pasa si se pierde mi computadora? ¿Qué pasa si se descompone? Usted no perdió Logos. Todo lo que haya trabajado en Logos está en la nube. Vuelve a realizar el proceso de descarga. Eso es Logos, mis hermanos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Quiero ser breve e irresponsable con el tiempo. Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja. Y bueno, vamos a utilizar Logos. Pero eso no lo voy a proyectar. Y les voy a pedir, si son tan amables, de abrir su Biblia en Marcos 10, del 17 al 22. Todos lo conocemos, ¿no? El joven rico. Hermanos, muchos de nosotros tenemos cosas, personas que consideramos como pérdidas impensables, ¿no? Creo que algo que nunca invertimos demasiado tiempo es al pensar en perder cosas o perder personas, ¿no? Que los llamamos nuestros tesoros intocables, ¿no? Familia, trabajo, deportes, hobbies, ¿no? Belleza, salud. Creo que hay cosas que ni siquiera se nos han pasado por la mente, ¿no? El que podemos perder. Pero siempre, siempre están ahí y siempre las vamos a perder. Y me gustaría dar lectura aquí a Marcos 10, del 17 al 22. Y dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, una pregunta. ¿Quién quiere ir al cielo? Pero no tenemos prisa. No tenemos prisa, ¿no? ¿Saben por qué en nuestro corazón está el deseo de no morir? Dice Eclesiastes, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso esa transición, o ni siquiera el pensar, el perder la vida, nos sigue costando a nosotros todavía trabajo, ¿no? Y aunque muchos pretenden vivir como si esta vida fuera lo único que existe, como si esta vida fuera lo único importante, lo único que vale la pena. Lo cierto es que nuestro Señor puso eternidad en nuestro corazón, ¿sí? Y es por eso que aún el ateo, aún el gnóstico, sabe que hay algo dentro de nosotros, ¿sí? Y que nos impide dar respuesta a eso, ¿no? El por qué no queremos morir. El por qué tenemos miedo en esa pérdida, ¿no? O la pérdida de un ser querido, ¿no? Y de alguna manera todos sabemos que hay algo que tenemos que hacer antes de dar ese paso, ¿no? Que es un paso sin regreso, ¿no? Alguien me decía, no te tomes la vida demasiado en serio. Al final nunca vas a salir vivo de ella, ¿no? Pero eso está en nuestro corazón, ¿no? El saber que tenemos que hacer algo para prepararnos. Y muchas veces es lo que menos pensamos, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que estamos haciendo lo correcto? De que vamos a tener ese pase, ¿no? Ese pase a la vida eterna, ¿no? Y esta fue la pregunta, la inquietud que tenía este joven rico, ¿no? ¿Qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Y vemos en el versículo 17 una actitud bien sugerente en el sentido de que dice que él iba corriendo y cinco. Era un joven rico, ¿sí? Por la posición que tenía. Es más, nunca lo iban a ver corriendo, ¿no? Y mucho menos hincado. Y mucho menos hincado delante del maestro, ¿no? Pero él sabía que Jesús sabía algo, ¿no? Este joven era influyente, era rico. Y algo interesante que en Lucas, en el relato paralelo, nos dice que este hombre era muy rico, ¿no? Era prominente. Tiene una posición bastante elevada, ¿no? Era joven, rico, influyente, religioso, moralista. Creo que el sueño de toda suegra, ¿no? O sea, un hombre, bien, bien, ¿sí? Y su pregunta era, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre veía la vida, la vida eterna como algo que se gana. Como algo que se obtenía por hacer algún acto, ¿sí? Y era la duda que había en el corazón, mis hermanos. Y una pequeña duda es una gran duda. A pesar de que él había cumplido con toda la ley, como nos dice, seguía con esa duda, ¿qué tengo que hacer para la vida, para ganar la vida eterna? Y el versículo 18, creo que esa es la pregunta que nos gustaría que a todos nos contestaran, ¿no? O sea, que fuera así de sencillo, ¿qué hago, Señor, para ganar la vida eterna, no? Algo que nos enseña esta historia es que el método evangelístico del Señor no tiene nada que ver con los eventos, los modelos contemporáneos, ¿no? Los modelos que se usan en la actualidad. El Señor, cuando evangelizaba, confrontaba. Y creo que el evangelio es así. Digo, no es aceptado, pero es la única forma de poderlo transmitir, ¿no? Digo, hoy día se han inventado muchos modelos para que aceptes al Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor Jesucristo le dijo, solamente una cosa te falta. Y este hombre, que creía que era bueno, que lo tenía todo, creyó que con hacer algo más que aclarara su duda podía ganar la vida eterna, ¿no? Podía alcanzar el cielo, ¿no? Y es por eso que, si tú hoy día le dices a una persona que tiene que hacer algo, un acto para ganar la vida eterna, en nuestro pensamiento contemporáneo, la gente te va a decir, si es lo único que me falta, lo puedo hacer, ¿no? Si solamente es aceptar a Cristo, yo lo puedo hacer. Todo mundo te va a decir eso, ¿no? Si solo tengo que hacer una oración, yo la puedo hacer. Es más, eso es añadir bondad a mi bondad, ¿no? ¿Qué me falta hacer? Creo que debemos de tener cuidado con esa forma, ¿no? Porque hoy cualquiera te puede decir que ya aceptó al Señor, pero sin haber un cambio verdadero en el corazón. De ahí la pregunta, ¿no? O más bien la respuesta de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús desafió la idea errónea que tenía este joven, en el sentido de que ser bueno es algo que se puede medir, algo que se puede observar, ¿no? Él creía, por ser un hombre prominente, que estaba vista de todos, que con eso bastaba. Con que la gente diga que soy bueno, basta. Con que la gente vea que cumplí los mandamientos, basta. Pero existía esa duda. Y el Señor le dice, ninguno es bueno. Es decir, absolutamente perfecto, si no solamente Dios, ¿no? Quien es la verdadera fuente y medida de la bondad. Aquel hombre necesitaba verse a sí mismo en el contexto del carácter perfecto de Dios. Ese era el reflejo, ¿no? La respuesta de Jesús no negó su propia deidad, al contrario, ¿no? Fue la forma de cómo confrontó a este joven, ¿no? El versículo 19 y 20 vemos que, al responder la pregunta de este hombre de forma directa, Jesús le cita los cinco primeros mandamientos de la ley. Y la ley es un reflejo del carácter de Dios. Esta respuesta muestra que el hombre había creído haber guardado todos los mandamientos, ¿no? Desde que tenía 12 años, desde que fue hecho un hijo de la ley. Él creía a esa edad que ya había cumplido con todos los mandamientos. Pero había fallado en el primero, ¿no? En tener a Dios en primer lugar. El hombre, Dios, Jesús, con una mirada, vi algo muy interesante y lo vemos en el versículo 22, que es el único relato de este evangelio que dice, por eso le amo. Marcos es lo único que dice, es el único que lo dice. Y lo amo. ¿Por qué lo amo? La única cosa necesaria que tenía este hombre o que le faltaba a este hombre era una lealtad perfecta al Señor. Había cumplido con todo, según él. Pero le faltaba tener a Dios en primer lugar. Tener a Dios en primer lugar. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. ¿Era necesario que vendiera todo? Lo que el Señor Jesús le estaba pidiendo es, quita la mirada en eso que parece imposible perder para ti. Quita ese obstáculo y sígueme. Esa era su pérdida. Era algo que él no quería perder. Era algo que no quería hacer. Dice que tenía muchos bienes. Y qué es lo que le faltaba a ese joven, ¿no? Jesús le dice, solo te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. Pero nada más le pidió que hiciera una cosa y aquí son tres. Porque el vender todo y dárselo a los pobres no era lo que Jesús realmente le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo que lo siguiera. Tenía que quitar la mirada de eso y seguirlo a él. Y es algo triste porque al final vemos que dice que se dio la vuelta y se fue. No solamente, no perdió en ese momento todo lo que tenía. Perdió lo más importante, la vida eterna. Pero algo que me llama mucho la atención es no solamente que se fue. No soportó. Jesús le estaba haciendo una cirugía de corazón abierto en ese momento. Y no lo soportó. Pero aquí hay algo que no nos dice la Escritura, pero que viene implícito. La mirada de Jesús cuando este joven le da la espalda. Y Jesús le amó. A pesar de que en ese momento le dio la espalda, Jesús lo amó. ¿Qué nos hace falta dejar? ¿Qué tenemos que dejar para que Él sea el prominente? Jesús le estaba diciendo ¿Y qué si no tienes bienes? ¿Y qué si dejas tu riqueza? ¿Y qué si dejas a tu familia? ¿Yo seguiré siendo lo más importante para ti? ¿Y qué si estás en la pobreza? ¿Y qué si renuncias a todo aquello que te ata? ¿Seguiré siendo prioridad para ti? Y creo que es una pregunta que aún el Señor nos sigue haciendo, ¿no? Hermanos, si Cristo no es todo para nosotros. Si Cristo no es todo para nosotros. Cristo no es nada para nosotros. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En las cosas que tenemos miedo perder? ¿O el perderlo a Él? Aquí el joven fue el que se perdió. Y Jesús le amó. ¿Qué nos hace falta soltar a nosotros para tener nuestra mirada solamente puesta en Él? Que el Señor nos confronte como confrontó este joven, ¿no? Y nos haga esa cirugía de corazón abierto. Porque si Cristo no es todo para nosotros, Cristo no es nada para nosotros. Oremos, mis hermanos. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de leer tu palabra, Señor. Señor, amado Dios, ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en ti siempre, en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias, Señor. Que no te demos la espalda, Padre, porque tú nos has amado. Ayúdanos a crecer en ti y para ti. Agradecemos la salvación, pero sobre todo agradecemos por nuestro Salvador. Gracias por la oportunidad que me has dado de estar hoy aquí, Señor, con la parte de tu iglesia aquí en Madrid, Señor. Y pedimos tu bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.